Tú como yo visita aquí a Linda Vista y haz tu prueba de manejo, enamórate de cada uno de los modelos que tienen disponibles para que tú estrenes coche este mismo año. Estamos ubicados justamente en Avenida Miguel Alemán Cruz con Avenida Las Américas, no tiene pierde, acude, enamórate de cada uno de los vehículos que tenemos, haz tu prueba de manejo y tú como yo, di yo también ya tengo mi Kia, este ya es mí. ¡Gracias!